No voy a nadar, voy por marilero, voy a pedir a tu mar, voy por marilero, voy a pedir a tu mar. No voy a pedir a tu mar, voy por marilero, voy a pedir a tu mar. No voy a pedir a tu mar, voy por marilero, voy a pedir a tu mar, voy por marilero, voy a pedir a tu mar.